Suplica que ya no lo ataque en Guadalajara. Alejandro Fernández rompió el silencio la madrugada de ayer en el palenque de fiestas de octubre para expresar de viva voz, que está cansado de que manchen su nombre y carrera artística. Ustedes siempre Guadalajara, han sido mi identidad, mi fe, mi tierra, mi aire, todo, sí, todo, confesó el potrillo a los poco más de 5.000 espectadores que acudieron al primero de sus dos sos programados este año en el recinto de la feria. Tengo que decir, punto punto punto, de verdad no sé quién quiere seguir ensuciando, entiendan, hacen daño. Esto tras el escándalo en el que se vio envuelto el cantante esta semana debido a un video que se hizo viral en la red, donde aparece cantando y frotándose la nariz insistentemente frente al público, el Mexicali, ya por favor, suplicó el cantante de 47 años. Todo es malicia, todo es mentira, insistió. El público que lo escuchó con atención mientras el artista se expresaba, también lo apapachó al final de su discurso como muestra de apoyo y cariño. Finalmente el cantante ofreció alrededor de dos horas de música con lo mejor de su repertorio. Trascendió que en esta ocasión, aunque entregado a sus fieles, se notó un tanto serio al cantante a lo largo del concierto. La música